En China las personas dan mucha relevancia a la vestimenta, a la alimentación y a la vivienda. La vestimenta forma parte muy importante de la cultura china, por lo tanto, cada lugar tiene su propia vestimenta que los represente. Hoy estamos en Beijing Road, Guangzhou y vamos a conocer uno de los cuatro bordados más importantes y famosos de China. Es el bordado cantonés. El bordado cantonés se divide en el bordado de Guangzhou y en el bordado de Chaozhou. Hola a todos, soy Angie de Ecuador, estudiante de la Universidad Binang y hoy vamos a visitar una tienda del bordado de Chaozhou que tiene más de 150 años de historia. Acompáñame a ver. Hola. Existe mi partner. Hola, me llamo Angie. Hola. Después de la tachita, nos fijamos en la tachita. Vamos a ver cómo se trabaja con los dos trabajos. El tachita es una de las 4 grandes tachitas. Solo el tachita es que se trabaja con el tachita. Les presentes el tachita de la tachita. Es que es una tachita de la tachita. El método de bordado de altura de la almohadilla consiste en colocar primero algodón o papel sobre la tela bordada de acuerdo al patrón del bordado. Además, el artista establece la altura y el grosor de la obra según el patrón diseñado. Este tipo de bordados es la disposición vertical de telas de acuerdo con los patrones previamente diseñados por el artista. El corte vertical y horizontal de tejidos estampados se cortan y se sacan. Luego el hilo se utiliza para refinar la pieza, dando como resultado un acabado final con cavidad. El hueco o la cavidad está específicamente en el centro. El hueco o la cavidad en la cavidad en la cavidad. Ahora vamos a participar de la cavidad. Sí. ¡Gracias! 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 真的是,潮秀的老 Kun Dollar rushed 潮秀在七八十年代的時候 是有十萬 十萬人在存事這個行業 所以那時候就出了很多大師 還有很多那些礦石的作品 那就隨著呢 現在就是和 y también los equipos de los equipos de los equipos y ahora, los equipos de los equipos de los equipos y ahora, no hay 1000 millones de personas La comunidad de la comunidad es un arte de la cultura porque la cultura de la vida es un arte y un arte Yo también espero que muchos jóvenes puedan llegar a la edad para leer este texto. La traducción de la traducción para todos los sabores y pensamientos tiene un gran impacto. Hoy terminé un bordado con mi nombre chino, Angie. Para completar el bordado, la señora Chen me enseñó tres métodos de bordado. Los cuales son, uno, coser semillas, dos, cerrar ramas y tres, tallar hojas. La maestra bordó de manera rápida y ágil. Sin embargo, para mí fue muy difícil hacerlo, ya que requirió de mucho tiempo y paciencia. La señora Chen tiene más de 40 años de experiencia. Tiene muchas virtudes, entre ellas la perseverancia, seriedad en su trabajo, paciencia. Lo que más admiro de ella es el espíritu fuerte con el cual puede afrontar cualquier tipo de dificultad. Para conseguir. Una detrás. Una esploración muy importante. Este es el chão chú. El chão chú. Por favor, por favor. Durante esta visita, aprendí que el bordado de Chao Chou, a pesar de requerir mucha mucha paciencia, es algo único y hermoso. China es un lugar lleno de historia, de cultura, que puede llevar a cada persona a aprender cosas de la misma y también cosas de sí mismo como persona. Si tienen la oportunidad y tienen ese interés por conocer este país, les aseguro que les va a encantar y nunca los va a dejar de sorprender. ¡Hada! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima!